Durante el Gabinete Económico, Juan Francisco Solor Sanofopa, titular de la Superintendencia de Administración Tributaria, anunció que en las próximas semanas se podría validar la política de prevención y combate a la defraudación y el contrabando, la cual busca contrarrestar el índice de estos delitos. Al respecto, Solor Sanofopa explicó que la política será un marco general que contará con un brazo operativo, el Consejo Nacional Interinstitucional de Combate al Contrabando, el cual ya ha efectuado diligencias en lo que va del año en la materia referida. He tenido varios resultados con allanamientos, incautaciones, procesos que se han hecho con el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación y sus distintas áreas, y este Consejo además va a ser el encargado de presentar una propuesta que vamos a hacer próximamente, que va a ser de los puestos de control intermedios, así le hemos llamado, para combatir el contrabando. Entonces está la política, que es el marco general, pero también está el Consejo, que es el brazo operativo. En este Consejo participan entidades del sector público-privado, además de que se cuenta con la colaboración de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, ACIES. El proyecto busca reformar la Ley de Prevención y Combate al Contrabando, la Ley Nacional de Aduanas, la Ley de Hidrocarburos, Ley de Extinción de Dominio, entre otras, con el fin de mejorar la capacidad del Estado en la recaudación de tributos. Los objetivos que tiene esta propuesta son incluir sanciones administrativas adicionales a las ahora competentes contra los infractores, dar un destino específico a la mercancía incautada como parte de los procesos de contrabando, generar procesos ágiles en función de la mercancía que se debe destruir y generar los procesos de coordinación interinstitucional necesarios para hacer eficaz la labor, precisaron las autoridades. Para Deseate, me informo, Noe Pérez.